¿Cuánto tiempo sin verte, Cibon? ¿Cibon? Suena a marca de detergente, ¿verdad? Habréis oído hablar de mi madre, Izma, pero hoy mis malvadas maquilaciones rivalizarán con las suyas. ¿Querrás decir maquinaciones? No seas tan condescendinete. Oye, ¿y cómo has logrado salir de la isla? Ha sido gracias a Mal. Audrey tenía razón, Mal está detrás de esto. No, yo pienso que volvió a por mí. Siempre pensé que entre nosotros había química. ¿La isla? Ah, cierto. Hace dos días, cuando Mal llegó a la isla, abrió la cúpula protectora durante unos valiosos segundos. La estaba observando. No es que me dedique a observarla, es que... En fin, cuando dejó la isla, me escabullí osadamente mientras la cúpula estaba abierta. ¿Y viniste nadando? No, solo parte del camino. Luego me trajo una amiga. ¡Hola! ¿De J? ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, chicos. Os he dicho que tengo mi propio barco. Bueno, es solo una barca de remos, pero por algo se empieza. Hola, guapo. Traje a Thibon a cambio de una goleta de 15 metros. ¿Cuándo se apropie de Auradon? ¿Apropie tú? Por favor. ¿Para qué? Para cumplir el destismo de mi familia. Gobernar un imperio. ¡Auradon será mío! Ese es el cetro de mi padre. Debería estar en el museo. No, su sitio es en manos del rey Thibon. No, si podemos detenerte. Creo que ha llegado el momento de la poción. El laboratorio de química del colegio tenía los ingredientes necesarios. ¡Intentad correr hacia atrás! ¡Por él! Aunque esto es muy divertido, tengo que conquistar un reino, así que... Mira qué pequeñitos sois. Sobre todo, Carlos. Voy a buscar un sitio para presenciar la toma de poder. Volveré cuando se haya posado el polvo. Ahora, por las joyas. ¿Qué? ¿No están? Voy a tener que colarme en el joya video.